Vuelve Perón, vuelve Perón, el pueblo vivirá de emoción Vuelve Perón, vuelve Perón, para salvar a la nación Con su regreso a la patria, reina otra vez la alegría Que se perdió aquel día, en que Perón se alejó Pero con gran decisión, el hombre pueblo argentino Para regir su destino, vuelve a elegir a Perón Vuelve Perón, vuelve Perón, renace así la libertad Vuelve Perón, vuelve Perón, hoy todo es felicidad Con Perón en el gobierno, la Argentina de mañana Justa, libre y soberana, otra vez volverá a ser Porque estando el general, habrá paz, trabajo y paz Y todos disfrutarán, de la justicia social Vuelve Perón, vuelve Perón, vuelve Perón Por los mártires sagrados Y por la mujer bendita, que fue nuestra santa evita Volveremos a luchar Para demostrar al mundo, que el pueblo de San Martín Como siempre y hasta el fin, da la vida por Perón Vuelve Perón, vuelve Perón El pueblo vivirá de emoción Vuelve Perón, vuelve Perón Para salvar a la nación Vuelve Perón